Forza Mágico Español Sí, aquí me tocó vivir la salvación contra el Murcia en la última jornada con los goles de Tamudo y Alberto Lopo y fue una situación que era más complicada que la que tenemos ahora mismo Los pericos nunca nos rendimos, estamos preparados para lo bueno y lo peor Sí, es el momento de estar juntos, sumar tanto los jugadores en el campo como la afición en la grada Lo vamos a conseguir, queda mucha liga y tenemos un equipazo para salir de esta situación Gracias